El presidente de la Corte Nacional de Justicia firma pedido de extradición de Rafael Correa, pero su abogado asegura que Bélgica ya le había concedido asilo político la semana pasada. El jugador de fútbol profesional Gabriel Cortés fue detenido junto a otras 17 personas en operativos realizados esta madrugada en tres provincias. La policía lo vincula con la agrupación conocida como Los Tiguerones. Un millón trescientos mil dólares son inmovilizados en las cuentas de alias Don Marquito y alias Don Dieguito, supuestos cabecillas de la captadora ilegal Renacer. Se volvieron moda los pedidos de habeas corpus para salir de prisión. Un ciudadano holandés con orden de captura internacional por tráfico de drogas es el más reciente beneficiado. Fuerte aluvión arrasa con viviendas y carreteras en el cantón Santa Isabel en la provincia de Azuay. Las noticias en Televistazo con María Isabel de Leve y Gabriela Baer. Amigos, bienvenidos a Televistazo. Las noticias destacadas a esta hora para ustedes. El presidente de la Corte Nacional firmó la extradición del expresidente Rafael Correa por su sentencia ejecutoriada en el caso Sobornos. Hola, Gaby. Hola, María Isabel. Amigos, bienvenidos. Pero la defensa del expresidente asegura que Bélgica ya le concedió asilo político y dice que con ello ya no procede la extradición. Nos informa Jacqueline Rodas. Este jueves, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, firmó el pedido de extradición de Rafael Correa y solicitó a Bélgica que lo entregue para que cumpla con la sentencia de ocho años de prisión como autor del delito de cohecho en el caso Sobornos. El tribunal penal a cargo del caso me pide la extradición. Yo reviso la parte jurídica y he decidido, porque corresponde en derecho, solicitar la extradición. No es un asunto de conciencia, de libertad de expresión, de opiniones políticas. Es un delito de corrupción. Esto es un delito de cohecho, que además la acción y la pena es imprescindible. Pero hoy la defensa del expresidente confirmó que el pasado 15 de abril, Bélgica, el país en el que nació su esposa y donde Rafael Correa reside desde 2017, le concedió asilo político. Se le concede el estatus de asilado político. Y eso pone coto a cualquier pretensión de extradición. Lo honesto es que el juez que está pidiendo la extradición desista del pedido de extradición. Alfonso Zambrano Pasquel, abogado del exmandatario, comenta las restricciones que podría implicar el asilo. No participar en actos políticos y, en segundo lugar, pedir autorización al país de Origen para poder ausentarse, salvo que no tenga esa restricción. Además, considera que el presidente de la Corte inició el proceso de extradición porque ya conocía del asilo. Él lo niega. Le llama la atención que la defensa del expresidente haya hecho pública esta noticia, luego que se informara sobre la extradición y asegura que su decisión fue técnica. Nosotros somos ajenos a los aconteceres de la política. Somos un poder del Estado, la función judicial, que tenemos que actuar en derecho. Mi actuación es apegada estrictamente a derecho. Hasta el momento, Ecuador no ha confirmado que Bélgica haya notificado oficialmente al país con la concesión del asilo político a Rafael Correa. En Esmeraldas, Guayas y Manaví detienen a 18 personas por sus posibles vínculos con la organización criminal Los Tiguerones. La policía los relaciona a narcotráfico, asesinatos, extorsión y terrorismo. William Young nos informa que entre los aprendidos hay tres policías en servicio activo y un futbolista profesional. A los detenidos los presentaron en Esmeraldas. Fueron capturados en esa provincia, además en Manaví y Guayas, por posibles vínculos con la banda criminal Los Tiguerones. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, junto a la cúpula policial, hizo algunas precisiones y dio detalles. Son 18 los implicados, entre ellos el futbolista profesional Gabriel Cortés, ha aprendido en su casa en Guayaquil. No solamente nosotros creemos que tiene participación, sino era quien ordenaba y quien recibía la información respecto de las personas que los sicarios habían agredido privándoles de la vida. Además, tres policías en servicio activo también están entre los detenidos. A todos los estaban vigilando desde hace varios meses. No vamos a permitir que los servidores policiales se vean inmersos en actos de delincuencia, de violencia criminal, porque esto lo único que está afectando es la imagen corporativa de vuestra Policía Nacional. Ante posibles retaliaciones por estas capturas, las autoridades dispusieron que agentes de unidades especiales permanecerán en Esmeraldas, que sería el centro de operaciones de esta organización delictiva. Delictos como el terrorismo, asesinato, sicariato, extorsión, tráfico ilícito de armas, municiones y extorsivos. Y que a esta hora se ejecutan requisas en los pabellones de la cárcel de Esmeraldas, donde están recluidos los cabecillas de esta banda. Un nuevo habeas corpus, concedido también en una unidad judicial de Manglar Alto, en Santa Elena, genera duras críticas. Esta vez una jueza multicompetente ordenó la libertad de un ciudadano capturado hace unos días en Guayas, pese a que está en un proceso de extradición y es requerido en Países Bajos por tráfico de drogas. Fabiola Santana con las reacciones. La unidad judicial de Manglar Alto, en Santa Elena, lo volvió a hacer. Esta vez la jueza multicompetente, Erika Moriel, concedió un recurso de habeas corpus al ciudadano holandés Bokshi N., de 55 años, y ordenó su inmediata libertad. Esto pese a tener un proceso de extradición por ser requerido en Países Bajos, donde es procesado por tráfico de drogas y delincuencia organizada. Proceso que lleva el propio presidente de la Corte Nacional, quien no fue notificado de la audiencia de habeas corpus. Es un proceso absolutamente irregular, intolerable. Por tanto, he dispuesto a oficiar al Consejo de la Judicatura para que procedan a la inmediata suspensión de la jueza, a la apertura de un sumario administrativo. El presidente del Consejo de la Judicatura ya ofició a la Dirección de Transparencia este caso para el inicio de una investigación a la jueza. Previo a la iniciación de algún expediente sumario, pero aquí nosotros estamos a la espera de que el señor presidente de la Corte Nacional presente la denuncia ante el Consejo de la Judicatura, solicite la declaración jurisdiccional previa y nosotros podemos actuar inmediatamente. A la audiencia tampoco acudió el servicio de atención a privados de libertad SNI como contraparte. El ciudadano holandés fue detenido el pasado 2 de abril en Daule, provincia de Guayas. Obtuvo este recurso 10 días después de que el ex vicepresidente Jorge Glass se beneficiara de uno igual también en Manglar Alto. Será la Corte Provincial de Santa Elena la que ratificará o negará los recursos. Alias Don Marquito y alias Don Dieguito, supuestos cabecillas de la captadora ilegal Grupo Renacer, ya fueron identificados. Según la policía, cuatro personas son investigadas por este caso de captación ilegal de dinero. Además, un juez ordenó la inmovilización de un millón cuatrocientos mil dólares de sus cuentas, así como lujosos bienes. Paul Romero nos tiene más. Alias Don Marquito y alias Don Dieguito, a quienes en un video difundido en redes sociales unos policías en servicio activo, les agradecen por el alto rendimiento de sus ilícitas inversiones. Ya fueron identificados. Durante la operación Pirámide 3, que se ejecutó ayer en Guayas y Pichincha, se allanaron siete inmuebles en donde la policía encontró evidencias sobre la captación ilegal de dinero por parte del denominado Grupo Renacer. Y sus representantes, Diego B., Marco M., Francisco B. y Diana F., quienes promocionaban inversiones en redes sociales, ofreciendo a la ciudadanía duplicar su capital en el lapso de pocos meses. La superintendencia de bancos denunció la semana pasada a este grupo de captación ilegal de dinero que ofrecía en redes sociales duplicar el capital con una inversión de cinco mil dólares. Las cuatro personas investigadas no fueron detenidas, pero un juez ordenó otras medidas. Inmovilización de fondos en cuentas bancarias por un monto de un millón cuatrocientos treinta y cuatro mil trescientos cuarenta y dos dólares. Bienes muebles que corresponden a tres vehículos de alta gama. Prohibición de enajenar cuatro bienes inmuebles. La policía confirmó que los indagados son alias Don Marquito y Don Dieguito, pero que no son parte de la institución. Ellos ya están notificados de su investigación, es por eso que era importante que nosotros precautelemos los indicios y el dinero. Hasta el momento se desconoce cuántos policías estarían involucrados en inversiones ilegales en esta red. Como les digo, el operativo se hizo anteayer, entonces estamos en proceso de análisis. La investigación sigue abierta y las autoridades están tras la pista de otros involucrados. Las inundaciones y los deslaves siguen cobrando vidas, víctimas, perdón, en el austroecuatoriano. Un aluvión y fuertes inundaciones ocasionaron destrozos en Santa Isabel, un cantón azuayo, en el que hoy hay varias familias damnificadas. La situación en estas zonas es de desesperación absoluta. El agua se llevó lo que encontró a su paso y las consecuencias se resumen en dos palabras, destrucción y angustia. No podemos sacar las cosas, no hubo tiempo, se nos vino la correntada, casi no saco ni siquiera a mis seres queridos. No solo han sido viviendas y negocios los destruidos, también puentes y carreteras, por lo que hay comunidades enteras, aisladas, probablemente necesitando ayuda. Posteriormente se seguirá haciendo la evaluación, una vez que mejoren las condiciones meteorológicas para ver qué pasa en la comunidad de Buenos Aires que tenemos, todavía no llegamos a ese sector. Entonces todavía no se han cuantificado los daños, esperemos ya con los sobrevuelos que se están haciendo, aguas arriba, aguas abajo, para cuantificar los daños y poder tener ya una información, ya verás. Piden ayuda y recursos. Ustedes ven que aquí necesitamos muchos recursos para rehabilitar esta vía. Hoy el vicepresidente de la República acudió a la zona y recorrió los lugares más afectados. Asegura que están trabajando para reabrir carreteras y asistir a quienes lo perdieron todo. Con una gran suerte, digamos así, que no hemos tenido pérdidas de vidas humanas. Eso es lo más importante, porque los bienes materiales se pueden reconstruir. Tarda tiempo, pero una vida humana no. El MIES ha abierto albergues para dar refugio a los damnificados. Las lluvias continúan y por ende el peligro de nuevos aluviones e inundaciones sigue presente. Mientras que en Loja, un intenso aguacero provocó el desbordamiento de dos quebradas. La fuerte corriente arrastró lodo y seis viviendas han quedado afectadas. Además, sectores del norte y suroccidente de la ciudad han resultado inundados. Según las autoridades de gestión de riesgos, las precipitaciones ocasionaron que rocas y sedimentos taponen dos alcantarillas. Por ahora, la limpieza continúa en los sectores afectados, mientras técnicos del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos recaban información para saber cuántas son las familias afectadas y brindar la ayuda de emergencia necesaria. Más adelante, ampliaremos esta información. Pasamos a otro tema. La activista social Nelsa Curbelo renunció a la presidencia de la Comisión para el Diálogo y la Pacificación del Sistema Penitenciario. Indica que sus motivos son personales y que espera que esta entidad termine el trabajo que le fue encomendado a tres meses de que venza el plazo que le otorgó el gobierno a través de un decreto ejecutivo. Nelsa Curbelo se va. Renunció a la presidencia de la Comisión de Diálogo y Pacificación del Sistema Penitenciario. Dice que tiene otros objetivos que cumplir. Formar barrios de paz en diferentes zonas complicadas de la ciudad y dentro de esos barrios formar también jueces de paz. Es decir, hay zonas que casi no se puede entrar. Como en la cárcel, no se podía entrar. Pero esas zonas están conectadas. Entonces, trabajar en esos espacios para mí es aportar también al proceso de pacificación. La Comisión de Diálogo y Pacificación fue formada mediante decreto ejecutivo el 19 de diciembre del 2021. Arrancó con nueve integrantes. Hoy quedan seis. Alfredo Narváez es el nuevo vocero y comenta que ellos van a continuar con la segunda parte del trabajo de esta comisión que estará vigente hasta junio. Hay armas en los pabellones, en ciertos, en ciertos pabellones de las cárceles. Sí, las hay. ¿Podemos solucionar eso hoy? No, no podemos solucionar eso. El informe de la comisión presentado en días pasados refiere que hay personal del SNAI, Policía Nacional y Militares que trabajan para las organizaciones narco-criminales que controlan las cárceles del país. El SNAI tiene que hacer un esfuerzo y lo está haciendo y de hecho lo está viendo toda la sociedad. Tiene que hacer un informe para sanear los funcionarios y tiene que hacer un informe para sacar la corrupción ligada a bandas. Y eso, para eso tiene servicio de inteligencia propia. Dentro de la comisión hay un criterio que difiere con las acciones del gobierno. La rehabilitación de la roca es considerada atentatoria contra los derechos humanos. La violencia no se va a erradicar con más violencia. Un régimen como el de la roca es un régimen violento. Sin embargo, el gobierno ha señalado que trasladará a esa cárcel a los reos más peligrosos que contribuyan a generar caos y violencia en las prisiones. Tenemos una nota luctuosa. Ha fallecido en la ciudad de Guayaquil Werner Meller Freyle, hombre de empresa y vocación por el servicio social. En su vida empresarial destacó en la presidencia de la Cámara de Industrias de Guayaquil y fundó varias empresas, desarrollando especialmente la actividad acuícola camaronera. Fue también director de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, a la que sirvió por muchos años. Además, impulsó el deporte náutico en el país. Los servicios religiosos tienen lugar en el Camposanto Parque de la Paz y su cepelio está previsto para las 17 horas. Extendemos a sus familiares nuestra nota de pesar. Paz en la tumba de Werner Meller Freyle. Continuamos. Hay consternación en la provincia de Bolívar, pues el cuerpo sin vida de una bebé de tres meses fue hallado en medio de la maleza y a un costado del río Atandagua, en la comunidad rural de Guanujo. Según la familia de la pequeña, el pasado 17 de abril, el padre de la bebé atacó con un cuchillo a la madre y luego se llevó a la menor. Al momento, sus restos son velados en la parroquia, mientras la madre del pequeño permanece hospitalizada. Golpe al narcotráfico en Guayaquil. La policía incautó más de dos toneladas de cocaína en uno de los puertos marítimos. El cargamento ilícito estaba oculto entre cajas de banano dentro de un contenedor que tenía como destino Holanda. Con ayuda de canes adiestrados, los agentes inspeccionaron la mercancía y hallaron los paquetes. Una persona quedó detenida para investigaciones. Seguimos con más noticias. En Quito, una mujer en estado de gestación que viajaba en una motocicleta sufrió un accidente de tránsito. Los habitantes solicitan precaución al conducir por la avenida occidental que es de alta velocidad. Alex Ceballos nos muestra este caso. Un motociclista y su acompañante salieron expulsados varios metros, tras ser impactados por un vehículo en la avenida occidental, en el norte de Quito. La mujer con cuatro meses de embarazo permanecía inmóvil, adolorida. Su esposo, también golpeado, trataba de tranquilizarla. Yo logré levantarme de la desesperación a verle a mi esposa como estaba, no me importó golpes, nada. Me levanté a verle, muy preocupado, porque nunca nos había pasado esto, y al menos en este estado. Un agente metropolitano brindó los primeros auxilios hasta que llegue la ambulancia. Según el motociclista avanzaban rumbo a su trabajo en sentido norte-sur. A la altura del Pinar, un automóvil cerró el paso y luego de golpearlos, fugó. Yo supongo que venía en el teléfono, porque se metió de una, no alcancé ni a frenar, venía a mi velocidad, como en el carril izquierdo. No me dio reacción a nada. Finalmente llegaron los equipos de socorro, y la mujer fue trasladada de emergencia, en medio de la angustia familiar. Seguimos con más información y retomamos el tema del invierno en el cantón Loja. Las intensas lluvias causaron inundaciones en varios sectores de la ciudad. El desbordamiento de quebradas afectó algunas viviendas y varios habitantes perdieron sus bienes. Al momento se realiza la limpieza en los sitios afectados. Este jueves la fuerte lluvia sorprendió a la población lojana. Varios sectores quedaron inundados debido al aguacero, sobre todo en zonas del norte y suroccidente de la ciudad. Aquí el más afectado fue el sector Memphis-Las Rosas, en donde se registró el desbordamiento de dos quebradas. Esto fue un estruendo que no nos dio lugar a nada. No nos dio absolutamente lugar a nada. Nosotros lo que escuchamos fue como unos truenos, pero eran las piedras y los palos que bajaban. Se arrastró gran cantidad de rocas y de material de sedimentos. Esto taponó completamente las dos alcantarillas y esto provocó que toda el agua, esa colada de lodos que arrastraba, se salga sobre la vía e inunde. El lodo ingresó hasta las casas y los residentes tuvieron que salir por las ventanas y romper paredes. Seis viviendas quedaron afectadas en su totalidad. Sus residentes perdieron prácticamente todo. Salí por la ventana y mi hija también nos ayudaron a salir por la ventana. Mis dos sobrinos estaban en la casa de delante de mi mamá y ya pues estaban hasta la mitad del cuello. Es purito olor. Igual nosotros tuvimos que romper una pared para poder salir. Por ahora, la limpieza continúa en los sectores afectados, mientras técnicos del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos recaban información para saber cuántas son las familias afectadas y brindar la ayuda necesaria. Hoy celebramos el Día de la Tierra y en nuestro segmento verde abordamos la contaminación por plástico, material que se ha convertido en uno de los problemas ambientales más urgentes. Fernando Terranova nos acompaña en estudios para profundizar en este tema. Adelante, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, nuestro planeta se ahoga con el plástico. El incremento de la producción de este material supera la capacidad del mundo de reciclarlo. La tendencia Zero Waste o Cero Desperdicios es un salvavidas frente al problema de los artículos desechables. ¿Cuánto plástico botamos los ecuatorianos cada año? ¿Qué hacer para reducir el consumo de este material sintético? Se lo contamos en este nuevo episodio de Ecuaterra. El peso de toda la humanidad alcanza 359 millones de toneladas. Ese es el plástico que se produce en el mundo cada año y se prevé que a este ritmo la cantidad se duplique para 2050. Para que se hagan una idea, cada minuto se vende un millón de botellas desechables en todo el mundo. Un problema alimentado por la comodidad y el hiperconsumo. Esa cultura de usar y tirar recipientes, utensilios y envolturas que tienen una vida útil de minutos pero que persisten en el mundo durante cientos de años. Estamos en una de las plantas de reciclaje de plástico más grandes del país y sinceramente con el equipo de Ecuaterra nos hemos quedado atónitos por la inmensa cantidad que hay aquí de este material que tarda entre 100 y 1000 años en degradarse. Son verdaderas montañas de plástico, pero lo que ustedes observan no lo es todo, es solo la punta de ese enorme iceberg de plástico. Es que según cifras oficiales, los ecuatorianos arrojamos a la basura cada año más de medio millón de toneladas de plástico. Sí, esa es la estadística, por dolorosa que suene. Y eso no es todo. El gran problema aquí es que no todo el plástico puede reciclarse. Hay plásticos que son más fáciles de reciclar y otras que en el largo plazo pueden ser más difíciles. Cuando tenemos plásticos que tienen dos o tres capas... ¿Como qué, por ejemplo? Por ejemplo, hay laminados. En donde tienes un producto como un empaque de algún snack que te viene laminado, te viene metal y te viene plástico, eso es más complejo, digamos, de reciclar. En medio de esta crisis, cada vez más personas se están uniendo al movimiento cero waste o cero desperdicio. Ustedes, cero plástico. Así es. Bueno, realmente ha sido todo un proceso. Primero empezó con lo más básico que era tener mi propio termo. Yo normalmente una mochila o un bolso de trabajo, lo que yo hago básicamente es llevar mis cubiertos que son la parte principal. Para cada producto de higiene hay un equivalente sostenible. Lo que más me ha costado ha sido el tema de la rasuradora. Ya llevo casi cuatro o cinco años usando cepillos de bambú. Tengo dos presentaciones de desodorante. Tengo este desodorante que es una crema. Tiene bicarbonato de sodio, tiene aceite de coco. Y también tengo esta maravilla que es una piedra de alumbre. Es una aleación de aluminio. ¿Esa piedra es tu desodorante? Sí, esta piedra es mi desodorante. Yo uso esto todos los días. Mónica llegó hace cuatro años de Alemania y se quedó aquí para empezar una línea de productos de higiene sostenibles. Llegué realmente como turista a Ecuador y me encontraba con una naturaleza hermosa, muy, muy bonita. Sin embargo, era contaminada. Nos enfocamos en la línea de higiene bucal, natural y ecoamigable. La estrella es cepillo dental de bambú y también muestra pasta dental natural, orgánica y con aceites esenciales. Fernando es socio propietario de una tienda eco saludable al granel. Si lo pensamos, el primer cepillo de plástico que fue inventado, que habrá sido hace 100 años, digamos, existe en algún lugar del planeta. Todavía no se ha terminado de degradar. ¿Es suficiente esta tendencia? Esa no es una solución que sea sustentable en el tiempo. Debe haber un marco general y un marco global. Yo sé que están las leyes, faltan las normativas a hacerlas, porque puede haber ciertos incentivos que logren cambiar hábitos. Y ahí debe el Estado ser facilitador. Un tema que plantea desafíos ecológicos en todo el planeta y cuyo impacto medioambiental nos orilla a buscar alternativas antes de que terminemos asfixiados en un mar de plástico. La mitad de todos los plásticos en el mundo se han fabricado en los últimos 15 años. De ahí la importancia de reciclar y reutilizar. Es nuestro deber empezar a dar pasos en estas direcciones cuanto antes. Hasta aquí nuestro segmento de Cuaterra. Volvemos el próximo viernes con más soluciones a problemas ambientales. Nos vemos. Gracias a Fernando por este impactante llamado a la conciencia y a actuar. Y ahora los invitamos a tomar sus celulares y escanear este código QR con acceso a ecuavisa.com. Compartiendo este contenido podemos marcar la diferencia, sobre todo hoy, en el Día de la Tierra. Y no olviden que el próximo viernes tendremos más soluciones a problemas ambientales. Y para cerrar la semana laboral los invitamos a un viaje fantástico por lugares mágicos que solo Ecuador puede ofrecer. Vamos a hablar de Paraísos Escondidos. Una serie de documentales realizados por la revista Vistazo y pensados para mostrar esos rincones que nuestro país ofrece, pero que pocos conocen. Aquí empieza nuestra aventura, en donde el mundo se divide en dos. Y sí, literalmente es como si el mundo se dividiera en dos. Por un lado la rutina, las preocupaciones, el día a día. Y por otro, esto. Un mundo tan diferente, pero nuestro. Una realidad tan lejana, pero de la que solo nos separa un clic. Vistazo. La revista se ha propuesto llevar a su público por este viaje increíble, por 13 destinos diferentes, llenos de cosas por descubrir. Historias, lugares, gente que te hacen ver el mundo desde otra perspectiva. Quien conduce estos documentales y nos guía por estos lugares mágicos es Manuel Avilés, un fotógrafo que ha dedicado su vida a eso, a recorrer Ecuador y también otros países para conectarse con las comunidades más lejanas y hasta aisladas. Paraísos Escondidos se propone además promover el turismo sustentable y mostrar al mundo las riquezas culturales que posee nuestro país. Vamos a vivir esta aventura multicolor, junto a los guardianes de estos espacios, familias que nos invitan a compartir. El próximo lunes se estrenará un nuevo episodio y estará disponible en vistazo.com. Lo que estás viendo es una pequeña parte de lo que se viene en... Paraísos Escondidos del Ecuador. Así despedimos amigos, hay mucho por seguir descubriendo en Ecuador. María Isabel. Así es Gaby, y ahora desde la mirada de un talentoso artista que nos lleva a esos paraísos Escondidos. Gracias amigos y un buen fin de semana.